Pesao, bien interpretao, no se habia escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, bien interpretao, no se habia escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, como camion blindao, como buque acorazao, como toña tonelao, como el kilo aquilatao Como marques con paquiao, aferrao, aferrao Carnal, si yo tengo mi chamán que me protege del mal, de la envidia y de la vibra que me tiran los demas Al ganar vas a notar que te sobran enemigos que te quieren ver jodido sin ni haberte conocido Se babo como amigo, neta es mas recomendable porque tenerlo de contra suele ser desagradable Si un hijo de su madre que nació pa' ser desmadre, lo corrieron de la secupa en la tarde Pesao, bien interpretao, no se habia escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, bien interpretao, no se habia escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, bien amacisao, pa' la guerra apuntao, los dejo abollaos, con dos, tres bien daos Sin ganas se quedan de andar de este lao, delincoto en caliente, les tumbamos gente No pueden dar frente, lo que traigo es potente, si es decadente, su estilo insuficiente Soy como Calimán, veo esos planes en mi mente Loco, si con poco les hago un desmadre, ya bien poco no hay como pararme Traigo un super poder activao y no creo que puedan tumbarme Pesao, bien interpretao, no se habia escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, bien interpretao, no se habia escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, bien bien pesado, bien alocado, los ojos rojos, bien endiablado Suena el acordeón afuera del cantón para todo el bandón Babilón, puñetas, a mi me respetas, las calles son nuestras, parques y banquetas Maníaco activado, bandón peligroso, elevoso, de frente no atacan, son culos patosos Varios que dicen, que hablan, que mienten, que pueden, que cargan, se sienten valientes Nosotros entramos de frente, y armamos un puto desmadre en caliente Pesao, bien bien pesado, bien interpretao, no se habia escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao, bien interpretao, no se habia escuchao, algo tan malandro y con un ritmo Pesao